La amante de los llacos y otros loros. Hoy vamos a darle un paseo aquí a Dora con el arnés. Venga, vamos, Dora, venga. Vamos a dar un paseo. Vamos, venga. ¡Ay, qué bien! Hoy hace sol. Hala, vamos. Venga, vamos, con el arnés. Vamos a pasear. Venga, vamos. Vamos. Vamos a dar un paseo con Doña Dora. Hala, vamos. Ahora vamos a dar la vuelta otra vez. Vamos, Dora, vamos. Venga, vamos paseando. Vamos. Hoy hace sol. Hace buen día. A pasear. Uy, 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 qué bola, qué bola. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, qué guapina estás! Mira, qué bonita. A ver, otro poquito. Vamos a dar otro poquito de... A ver, Dora. Te asustas porque no estás acostumbrada. Hala, sube para arriba. Venga, vamos. Venga, tira. Venga, que vamos. Vamos. Bueno, pues aquí os saludo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.